Hola, buenas a todos, soy Pedro Picanas, y aquí os traigo un gameplay perfecto para una partida para ganarla de Demolición. Aquí veis, que me rompo la cadera para ganarla. En este gameplay hice con mis compañeros una partida casi que perfecta. Me lo dio aquí que hoy me han dado. Esa muerte ha sido deprimente, apocalíptica, pero se hará lo que se pueda. Yo hice la partida, no la he acabado, bueno, la he acabado más o menos bien, pero no ha sido lo esperado. Eso sí, los demás, mis compañeros, la han hecho muy buena. Y aquí lo veis, activamos las dos bombas, explota una, y luego explota la otra. Nuestra jugada ha sido impresionante, para alabanza, sin ningún problema. Aquí veis, en menos de dos minutos, hemos ganado al equipo. Y el otro equipo es, deprimente, apocalíptico, seguidores. Bueno, aquí veis, un compañero mío me ha regalado su paquete de ayuda. Ahora, han sido unas gracias muy merecidas, ya que ha sido una torreta. Aquí veis ahora la torreta, que va a matar a mucha gente. Ahora lo veréis. Pongo la torreta, y dentro de poco veréis. Sigamos, aquí veis que estoy con la AUKBAR, donde hago una partida muy, bueno, iba a decir deprimente, pero no. Hice una buena partida, gracias a mis compañeros, amigos míos. Y bueno, por ahora, no he matado a ninguno con mi torreta, ya que ya no está. Y bueno, dejad otros vincoles, pero que podáis ver la siguiente imitación que sea de Edward Ponset. O sea, yo, no sé si será con la Galil, pero, se encontrará. Y, amé el regalo. Bueno, pasemos ya de mitad a Ponset, y volvamos con el gameplay, donde no les hemos dejado, que pongan, ninguna bomba. Perdonen, pero, me he equivocado. Mis informes me acaban de decir de la central, que, habían puesto antes una bomba. La bomba, mira, la desactivamos, extremadamente rápida. Avión espía aliado en camino. Y bueno, eso es todo, amigos. Bueno, perdonad por la imitación, creo yo que mala, de Pedro Piqueras, pero, ha sido lo que he podido. Pero, pensaba no imitarle, al final, porque es que ya que no me salía tan bien, que, ahora, ya que os lo dije, no os puedo desfraudar. Lo digo, perdonadme, y dejad otros 20 likes, y veréis a Edward Ponset. Eso es todo, chicos.